... Se podría haber pensado que las primeras noches de cuarentena total y toque de queda serían tranquilas en la región metropolitana, pero nada de eso fue así. Tal como lo comprobó un equipo de nuestro matinal Bienvenidos, que recorrió las calles de Santiago. En regiones, algunos tampoco tuvieron respeto por las medidas restrictivas. Lo que ve pasó en Teno, donde un funcionario policial fue apuñalado al momento de controlar a personas que no cumplían con la cuarentena. ¡Dispare nomás! ¡Dispare nomás! Este es el uso de su arma de servicio en dos oportunidades, ocasionando lesiones para posteriormente y a raíz del procedimiento ser trasladados ambas personas, el funcionario como el detenido, al hospital detenido para su primera atención médica y posteriormente ser trasladado hasta el hospital de Guri. ¿Quiénes serán? ¿No hay niños? ¿No hay niños? ¿Los mataron a todos? ¿Los dos tirados? ¿Dónde están los dos tirados? ¿Están muertos los dos? Fue una balacera infernal en plena vía pública y que impactó a los vecinos de La Pintana. Dos personas acribilladas en plena cuarentena total y en toque de queda. Y eso que la medida restrictiva recién comenzaba. Esto ocurrió en la comuna de San Joaquín, donde una persona ingresó al hospital Barro Luco con heridas cortoconsantes en su cuerpo y falleció mientras era atendido. Fue un fin de semana complicado. Más de 350 personas fueron detectadas infringiendo la norma a pesar de la entrega de más de 1.353 salvoconductos. Llamo la atención también que de esta cantidad 5 son reincidentes. Es decir, han incurrido en más de una ocasión el incumplimiento de la cuarentena. Entonces ellos en esta ocasión como 6 reincidentes pasan ya a control de detención a diferencia de aquellos que lo hacen por primera vez y quedan apercidos o quedan en libertad. En esta situación se detectaron algunos casos de personas que falsificaron el permiso y es que insólitamente se vendían estas falsificaciones por internet. Delincuencia e imprudencia de personas que claramente no consideran los peligros de quebrantar la cuarentena y ya pueden ser catalogados como antisociales.